¿Cuáles son las afectaciones negativas que tienen todos estos cultivos de palma de aceite para la comunidad, para el agua, para el ecosistema como tal? El problema, porque esa palma absolutamente se ve así, pero ella le echan unos productos, principalmente los abonos, los abonos ahora no los echan, pero cuando está lloviendo le echan los abonos y todos esos abonos corren para el agua, esa palma es parte de la formigación, toda esa formigación, los venenos, cogen para el agua, entonces esas son las afectaciones negativas que nos hace la palma. ¿Y todos esos químicos estarían contaminando el agua? Claro, porque a lo que llueve, nosotros estamos tomando agua, si no es tratada, esa agua en la piscina está contaminada, por tantas palmas que tienen. ¿Ya han habido casos en los que quizás durante la temporada de lluvias, ustedes al ingerir el agua contaminada, han habido enfermedades, personas que se enferman, que les da dolor de barriga? Sí, hay personas que amanecen en el químico, yo me tomé el agua y me dio dolor de estómago, me dio gobradera, pero se les pasa así, toma cualquier cosa y se les queda así, pero aquí en el hospital no dan para eso, no dan para uno sacar una cita y que le miren a uno para ver si es el agua o es otra cosa. ¿Y ustedes como comunidad han hablado con los dueños de estas plantaciones y han tratado de llegar a un consenso para que ellos no sigan utilizando este tipo de químicos? No, porque nosotros mismos con CDC hemos trabajado eso, pero ellos no, esos palmeros nos van a parar a parar a nosotros, ellos siguen su abonación, si no le echan abono no produce, si no le echan veneno no produce. ¿Y si no produce pues no hay trabajo para ustedes? Claro, no hay trabajo para la otra parte que trabaja ver la palma. ¿Y pues aquí en la comunidad hay muchas personas que trabajan? Claro, sí, aquí casi toda la mayoría de los hombres aquí trabajan en la palma, aquí en la palma la ministra un amigo de nosotros que es de aquí mismo, de la Suprema, y los trabajadores son familiares míos, familiares de aquí mismo, y todo el que puede trabajar y consigue su día en la palma lo trabaja, entonces ese es el problema. ¿Y en esta parte es que ustedes hacen las necesidades? Aquí en esta, en esta, en esa otra, porque de ahí para allá es pura palma, este es pura palma, de aquí de este lado es el único pedacito que no tiene palma, aquí de este lado es esta, vean dónde está la palma de ahí para allá, y eso llega allá. Nosotros aquí estamos redondía palma. Aquí, bueno, ahora porque es verano, pero cuando es invierno no se puede, ese corozo de aquí no lo recogen por eso, porque como les digo, no lo van a agacharse para que no lo vean, se oculta detrás de la palma, detrás de la mate palma, y ahí van a cortar el gajo del corozo, el gajo del racimo del corozo, y cayó, lo que cayó ahí, si cayó arriba lo dejan porque ya es perdida. Entonces ellos, y aún no lo hacen por, porque no tienen más nada de hacerlo, pero solo ellos prohíben eso, que no se ensucien, que no hagan eso, pero ¿dónde los hace uno? Tiene que hacerlo ahí. ¡Gracias!